Hola que tal chicas, buenas tardes, pues ahora aquí vamos a hacer la receta del chile para acompañar a los sopitos que son del paso real, verdad? En una cazuela chicas, donde ustedes hacen sus chiles, vamos a asar chile de árbol, yo voy a asar bastantito porque se vamos a hacer varios los que vamos a asar aquí Hay que asar el chilito este de árbol y vamos a asar también los chilitos mirasol, esto es para que vea espesor, verdad? A mi me gusta primero el chile de árbol porque es el más rápido, para que no se me haga una quemazón aquí, salirlo feo Porque luego ya ven que, luego empieza la procedera, bueno, déjenme asar esto y ahorita ponemos los chilitos mirasol a asar Bueno, ya están los chiles aquí asados, le vamos a ir poniendo en la licuadora, de verdad? para molerlos Estos si van en la licuadora chicas, estos no van en el morcajete, y ahorita vamos a dejar el morcajete por un ratito Pero estos si van aquí en la licuadora Que vamos a hacer chicas? Ponemos Voy a poner también a asar los chilitos mirasol Estos que no se quemen chicas porque si no luego nos sale amargoso el chile, sale? Una pasadita, esto es un de rápido, es una pasadita Nada más en cuanto empiecen a cambiar de colorcito Y también los echamos a la licuadora Que más vamos a poner en la licuadora? En la cámara en lo que ya están los chilitos Bien, pues aquí tengo la licuadora ya Y entonces vamos a echar Orégano también chicas No eché primero el orégano chicas porque luego se me atoran las aspas En las ramitas, entonces las echo así en medio Para que con el chile se me muela mejor Y este ahí el agüita que tiene ahí de la desinfectada Pues ahí se va Se hace más blandita, sale? Entonces aquí voy a echar el chile mirasol Y voy a echar también el ajo Y todo esto se va a moler Uy, déjenme voltear mis chiles de mirasol Porque luego se me quema Bueno, pues aquí le pongo también el chile mirasol Y le pongo el ajo chicas Y le pongo un chorrito de vinagre Poquito vinagre y poquita agua Para que se pueda mover Y a molerlo Y también la sal chicas, se me había pasado Sal de grano, sale? Que sea sal de grano Y ahora sí, a moler Listo chile? Perdón chicas Me agarré el chile El chile no debe de quedar ni muy aguado Ni muy espeso Una cosa así Sale? Si le hace falta poquita agua Pues le ponen chicas Pero, pues a mi me gusta así espesito Déjenme con una cucharita bajar Y así va a quedar nuestro chilito listo Este va a estar también listo para los sopes Y esta sería la receta del chile chicas Ahora a probar la vacina No nos hace falta sal Que tengan un bonito día ¡Versonica! ¡Versonica! ¡Rasa! Gracias.